¡Suscríbete al canal! En la primera línea de la descripción de este vídeo tenéis el correo al cual tenéis que enviar vuestro texture pack Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo no conozco todos los texture pack del mundo Ni todos los youtubers del mundo y no puedo hacerme responsable si algún texture pack de los que me envían y hago la review No pertenece a la persona que me lo envía Con lo cual yo voy a hacer la review y si luego se descubre que en los comentarios o lo que sea que pertenece a algún youtuber Pues pondré su canal en la descripción Y también si vosotros sois youtuber y me habéis enviado un texture pack y hago la review Os agradecería que pusieseis vuestro canal en el correo para así poder enseñar vuestro texture pack Y vuestro canal dejarlo en la descripción Y sin más, vamos allá con la review Bueno guys, antes de nada decir que este texture pack tiene cosas que me encantan y cosas que me encantan aún más Aunque bueno, solo hay una cosa que no me gusta del texture pack que ahora la sabréis Pero por lo general es muy original, nunca había visto un texture pack así Creo que lo voy a usar durante una semanita, hasta la siguiente semana, hasta el próximo texture pack Porque ya digo que me ha encantado El punto de mira, como veis, la nariz que me ha salido ahí en medio de los ojos es súper bonita La armadura de diamante en Hotbar no se ve demasiado especial Pero mirad una vez que la equipo, ¿vale? Es una armadura de diamante impresionante Le da un toque 3D súper original y súper llamativo al personaje Y es lo que digo, este texture pack tiene cosas súper llamativas Aquí estáis viendo la de hierro, que más que hierro parece aluminio También da un montón el cante, brilla un montón Y las armaduras creo que es una de las cosas que más me encantan de este texture pack Impresionante, la verdad, o sea, wow Por aquí tenemos las espadas, la de diamante, la de iron, la de piedra Mirad que súper oscura, color carbonizo, o carbón Así no la confundirás nunca con la de hierro, esto me encanta en un texture pack, la verdad La de madera y la de orete Y ahora como siempre basemos a las secundarias Pero no sin antes enseñaros el inventario Mirad que es bastante rojo, bastante colorido Ya sabes que con esta a mí me tiene ganado Los corazones también me encantan Mirad la forma que tienen Y aquí hay muchas curiosidades que nombrar La primera curiosidad se encuentra en el mechero Ahí tenéis la forma del mechero Digo pegado, la verdad es que no es mi forma preferida Pero lo que sí que es mi preferido es una vez que pones el fuego Tiene un sonido lo cual te va a indicar Primero que alguien ha puesto un fuego, escuchar Wow, mirar el color Y cuando te quema ya es impresionante Porque suena que le estás quemando Y así sabes en todo momento cuando justamente te han puesto la lava Para que te la quites automáticamente Escuchar Suena el puff, puff O sea que cuando estás luchando con el UHC Muchas veces tardas un segundo en reaccionar Porque no sabes si te han puesto la lava o no Pero de que escuches un prum Automáticamente se buah Me quemaron, ¿sabes? Mirad ¿Lo veis? Me encanta la verdad que ese detalle del sonido La única cosa que me encanta es la caña Muy simple del sedal Este es el sedal básico El que he usado en casi todos los packs de lecturas Y la forma de la caña pues parece como de cuarzo Y le da un detalle muy especial Los cubos como siempre Muy sencillos Casi todo el mundo usa los mismos diseños Nada que destacar La lava sí que me gusta Mirar el color y la afluencia de la lava Yo creo que es algo que hace tiempo que no veía en un texto de pack Las lavas también suelen ser muy similares Y el agua pues bueno El agua es un agua común y corriente Sin ningún tipo de cosas que destacar Las partículas de las pociones También me gustan bastante mirar ahí O rositas como a mí me encantan Pero lo que más Lo que más hay que destacar de este texto de pack Es la enderpearl Mirar que gira incluso Dicopeada en el suelo Podéis encontrarla fácilmente en un loop Y es como una doble enderpearl ¿Veis que tiene como un relieve en 3D? Es impresionante esa textura Es maravillosa E incluso gira en la mano Como estáis viendo Lo cual mola mogollón Ahora lo único que no me gusta Este texto de pack No me llama tantísimo la atención Es esto que estáis a punto de ver La flecha cargada Tiene partículas que ponen Ahí lo veis EZ No me gusta la falta de respeto Y la verdad que esto me parece un poco No sé Vale Te lo puedes tomar a coña y tal Pero que no me gustan Cuando veo vídeos por ahí De gente que lleva partículas Que ponen EZ y tal Así que si me acuerdo Antes de grabar un vídeo con este pack Se las quitaré Pero yo la voy a dejar Que es el pack original Para que vosotros lo descarguéis Con todo Porque a lo mejor a vosotros Si que os gusta Cuando dais un launch shot Así en plan Pau Ver EZ Y como matas al tío También tiene las mismas partículas Una vez que golpeas con la espada Y lo veis que pone EZ Mira pongo el zoom para que lo veáis Lo veis bien Que pone EZ Por si no lo veis O vuelvo a golpear aquí al aldeano Perfecto Y lo último que me queda por enseñaros Son los ores Mirar el diamante Que cambia hasta tres colores Rojo, morado y rosado Lo cual me encanta Impresionante El lápiz, la azuli La redstone El carbón La esmeralda Y el oro Bueno además del iron Todo bastante diferenciado Todo bastante separado De en colores Lo cual Es muy bueno Así no te distingues O no te confundes A la hora de minear en una cueva La caña de azúcar radioactiva Como siempre ya sabéis Que se ve de tenarnia Mirar esto Esta caña de azúcar Siempre lo digo Y lo seguiré diciendo La inventé yo Y ahí está Para usar en los pactos de lectura Y el diamante Tiene la forma del diamante Original de la vida O así es como yo me imagino Un diamante en la vida real Mirar esta es la forma del diamante Y la verdad es que también Mola un montón Yo me quedo aquí mineando Y ya sabéis Gui solo os pido Que por cada descarga De este texture pack Dejeis un gui Y así sabré Cuantas personas Solo han descargado Y cuanta gente Le ha gustado Un besito Y nos vemos en el siguiente lunes En la próxima review Y ya sabéis Si no estáis suscrito al canal Nunca está de más Que os suscribáis Un besito Y hasta la próxima Chao Manu Manu Que te faltó La manzana de oro Tenéis razón Vale Tenéis razón Mirad Esta es la forma De la manzana de oro Es súper grande Mucho más grande Y llamativa De lo que es una manzana de oro Normalmente Y es para que La veas claramente Mirar en la mano También que parece gigante Y nada Eso era lo único Que me faltaba Por enseñar Excuse me Give me fire Que me faltaba